Era sábado, muy de madrugada, venía en pos de Dios y de sus mandatos, y al llegar cerca del cerrito, donde se llama Tepeyac, ya relucía el alba en la tierra. Sábado 9 de diciembre, se ubica en tiempo de Adviento, en la octava de la Inmaculada Concepción. Además, el sábado era el día dedicado a la Virgen María, en el que se celebran vísperas del día del Señor o domingo. Podríamos decir, al celebrar a María, se viene en pos de Dios. Por María, a Jesús. Juan Diego es descrito como un humilde masegual que está comprometido en el seguimiento del verdadero Dios y sus mandatos. Al llegar cerca del cerrito, sabemos que el cerro o el monte es muy importante en diversas culturas y religiones, así como el pueblo judío exclama en el Salmo 68, versículo 16 al 17, monte de Dios, el monte de Bazán, monte escarpado, el monte de Bazán. ¿Por qué miráis celosos montes escarpados, el monte que Dios escogió para mansión? Oh sí, Yahvé lo habitará por siempre. De igual forma, se observa la importancia del monte en el Nuevo Testamento, en especial en el Evangelio en donde son tantos los momentos en los que se presenta Jesús en la sacralidad del monte. Para los mismos indígenas, el templo era construido hasta la punta de una pirámide. significativamente era la construcción del cerro sagrado. Así pues, el cerro o monte representa, tanto para los españoles como para los indígenas, el punto más alto en donde se da el encuentro entre Dios y los hombres, ya que guarda una relación muy cercana de lo sagrado. Nuevamente tenemos, en el Nican Mopogua, la precisión del lugar, el cerro del Tepeyac. Tepeyac significa cerro punta o cerro nariz. Y fue en las faldas de este cerro en donde antes había estado un templo pagano a la diosa Cuatlicuetonantzin, destruido en tiempos de la conquista. Después de la aparición en 1531, este lugar se constituyó en un punto sospechoso para los primeros evangelizadores de que la idolatría fuera en realidad el motivo de tantas conversiones indígenas y vinieran desde muy lejos, en peregrinación, hasta este punto de la tierra. Pero los misioneros estaban más desconcertados cuando veían que también varios españoles se convertían y de igual forma peregrinaban en este sagrado lugar. La Virgen de Guadalupe eligió este lugar muy querido por los mexicanos, pero no hace un sincretismo con la anterior deidad, sino que toma las semillas del verbo, lo que brilla con la luz de la verdad, como lo indica el Nican Mopogua al confirmar que un nuevo día iniciaba, un nuevo amanecer, era la luz que iba venciendo a las tinieblas, ya relucía el alba en la tierra. Se manifiesta la apertura de toda una nueva vida. Decíamos que es una verdadera inculturación del evangelio, pues si bien funda sus raíces en lo bueno y positivo de la cultura religiosa indígena, la purifica, la libera de todo error y la lleva a la plenitud en lo que hace sagrado al templo, el verdaderísimo Dios por quien se vive, que es su propio Hijo Jesucristo. En otras palabras, ella encausa al ser humano en el camino pleno de su Hijo Jesucristo, quien es el camino, la verdad y la vida. Allí escuchó cantar sobre el cerrito. Era como el canto de variadas aves preciosas. Al interrumpir sus voces, como que el cerro les respondía. Sobre maneras suaves, deleitosos, sus cantos aventajaban a los pájaros del Coyoltototl y del Tzinitzcan y a otras aves preciosas que cantan. Un cerro árido, polvoso y pedregoso, en donde sólo había abrojos, huisaches y algunas hierbas, signo de muerte, se transforma en la música de un mundo vivo. Juan Diego escuchó cantar como el canto de finos pájaros preciosos. El canto, al igual que las flores, eran señal de las comunicaciones de Dios, como los indígenas lo expresaban de una manera por demás elocuente. Se establecía el canto, se fijaban los tambores, se decía que así principiaban las ciudades, existía en ellas la música. Y así mismo expresaban con gran belleza. Comienzo a cantar, elevo a la altura el canto de aquel por quien todo vive. Canto festivo, ha llegado, viene a alcanzar al sumo árbitro. Oh príncipes, tómense en préstamo valiosas flores. La expresión, como que el cerro les respondía, evoca también hermosas formas indígenas, como en el antiguo canto llamado cuicapeucayotl, que significa principio de los cantos, donde con suprema poesía los indígenas cantaban. Ya escucho su canto florido. Es como si les respondiera la montaña. En verdad, junto a ellas, mana el agua preciosa. La fuente del chutototl. Allí lanza sus cantos. Así mismo se responde con cantos el senzontle, ave de cuatrocientas voces. Le contesta el coyoltotl. Hay música de sonajas, variados, preciosos pájaros, cantores, allí alaban al dueño de la tierra. Bien resuenan sus voces. Si además tomamos en cuenta que para el indígena la verdad era flor y canto, in xochil, in cuicatl, y por medio de la flor y el canto podían comunicarse con el dueño del universo, pues era llegar a todo lo bueno y positivo, era la manifestación de la presencia misma de Dios. Además, para los indígenas era tan importante la belleza de las plumas de los pájaros, que incluso lo expresaban diciendo, in chalchihuitl, in quetzali, que significa jade y pluma preciosa. Y a la hermosa pluma la llamaban teoseguali, que quiere decir la sombra de Dios. Por otro lado, en términos religiosos culturales, la flor y el canto era la poesía. Entre las artes, la más sublime para los indígenas, como tantos y tantos cantos indígenas nos lo recuerdan, siempre con gran trascendencia. Ellos aclamaban, gocemos, oh amigos, hay abrazos aquí. Ahora andamos sobre la tierra florida. Nadie hará terminar aquí las flores y los cantos. Ellos perduran en la casa del dador de vida. Todo esto era símbolo de la belleza misma de Dios, dueño de la vida que se manifiesta en lo verde tanto de las plumas preciosas como en las piedras preciosas de este color. Se concluye que desde el primer encuentro de la Virgen María y San Juan Diego, se manifestó el maravilloso anuncio de un encuentro fundamentado en el hermoso canto de la verdad florida de Dios. Juan Diego estaba entrando en el paraíso. Por ello, el Papa Juan Pablo II determinó que la fiesta de San Juan Diego fuera precisamente los días 9 de diciembre. Pues es cuando Juan Diego entró por primera vez al paraíso. Además, dice Benedicto 16, los santos son como un oasis en torno a los cuales surge la vida, en torno a los cuales vuelve algo del paraíso perdido y en definitiva, es siempre Cristo mismo la fuente que se da en abundancia. Se detuvo Juan Diego. Se dijo, ¿por ventura soy digno? ¿Soy merecedor de lo que escucho? Tal vez estoy solo soñando. Quizás solamente lo veo como entre sueños. ¿Dónde estoy? ¿Dónde me veo? ¿Acaso allá donde dejaron dicho los ancianos, nuestros antepasados, nuestros abuelos? ¿En la tierra de las flores, en la tierra del maíz, de nuestra carne, de nuestro sustento? ¿Acaso en la tierra celestial? Juan Diego, al experimentar la trascendencia de Dios que lo envuelve, se preguntó, se cuestionó, se descubrió a sí mismo en un lugar extraordinario, maravilloso. Ahí recordó a sus antepasados y su tradición, sus raíces. También se asombró haciendo alusión al sueño, que para el indígena era el momento de comunicación con lo trascendente y divino. Y se preguntó de todo lo que estaba en su entorno, de la naturaleza que lo rodeaba, del cielo y del encuentro con algo trascendente. Aquí recordemos la manera tan significativa como nos presenta el libro del Génesis, la entrada del pecado en el mundo, que inicia desde la destrucción del corazón del ser humano. Es la destrucción de todo, absolutamente de todo. Cuando Dios busca al ser humano, a Adán, la primera pregunta que brota de los labios de Dios es, ¿dónde estás? Génesis 3, 9. Es como decirle, Adán, ¿sabes en qué situación estás? Adán estaba escondido, se sabe y se siente desnudo. Su corazón está lleno de miedo y de vergüenza. El pecado destruye el propio ser, la propia persona. Destruye la unidad y la armonía interna y se avergüenza. Tiene miedo, sin guarda, sin protección, sin nada. Está completamente desnudo. Asimismo, el pecado destruye la unidad que existía con los demás. Antes, cuando había armonía y unidad entre el hombre y la mujer, Adán, había dicho de la mujer. Esta sí es hueso de mis huesos y carne de mi carne. Génesis 2, 23. Y ahora, ante el juicio divino, el pecador acusa. Fue la mujer que tú me diste por compañera. Génesis 3, 12. Se destruye la unidad con los demás, con el otro. A Adán solo se le ocurrió culpar a lo que estaba a su lado. No es capaz de asumir su propia responsabilidad. Solo el prójimo es quien tiene la culpa. Asimismo, el pecado destruye la armonía con la naturaleza cuando se lanza la responsabilidad sobre lo que nos rodea. La serpiente me sedujo y comí. Génesis 3, 13. Y de inicio a fin, es la ruptura con el mismo Dios. Incluso se tiene miedo de Dios. Te oí andar por el jardín y me escondí. Génesis 3, 10. Y se llega hasta el colmo de echarle la culpa del pecado a Eva, la mujer que tú me diste. Todo se derrumba, todo se destruye, todo se divide, todo se rompe, todo se enferma, todo se muere. San Juan Diego al encontrarse cerca del árido y polvoso cerro del Tepeyac y ahora transformado en un verdadero paraíso, entre cantos maravillosos, experimentó la restauración de su ser. Se hizo las preguntas de todo ser humano. ¿Quién soy yo? ¿Quiénes son los demás? ¿Qué es este mundo que me rodea? ¿Y quién es Dios? Desde el primer momento al verificarse la presencia de Dios por medio de María, su madre, se otorgaron respuestas, precisamente en la mirada misericordiosa de María. San Juan Diego evoca el pasaje que acabamos de señalar del libro del Génesis, pero totalmente distinto. Es la luz que vence a las tinieblas. Ahora todo se manifiesta en positivo, en unidad, en armonía. Es el inicio de una nueva creación. Así como Dios preguntó a Adán, ¿dónde estás? Ahora Juan Diego mismo se pregunta exactamente, ¿dónde estoy? ¿Dónde me veo? ¿Se está consciente en qué situación se está ahora? Es un encuentro trascendente. Ahora analizaremos las preguntas que salen de la boca de Juan Diego ante esta experiencia que lo trasciende y con los interrogantes que todo ser humano se hace. Uno de estos primeros cuestionamientos es, ¿quién soy yo? Juan Diego se pregunta, ¿por ventura soy digno? ¿Soy merecedor de lo que escucho? La segunda pregunta, ¿quiénes son los demás? Juan Diego la formula así, ¿acaso allá donde dejaron dicho los ancianos, nuestros antepasados, nuestros abuelos? En la tercera pregunta, ¿qué es este mundo que me rodea? Juan Diego lo expresa así, en la tierra de las flores, en la tierra del maíz de nuestra carne, de nuestro sustento. Y finalmente la cuarta pregunta, ¿quién es Dios? Juan Diego lo expresa de esta manera, ¿acaso en la tierra celestial? Podemos decir que desde este primer momento del encuentro, Santa María de Guadalupe arraigó el evangelio en la cultura religiosa indígena, ya que al preguntarse Juan Diego que si en esto, que parece un sueño, estaría en realidad en ese cielo, en ese paraíso que sus antepasados, sus abuelos les habían comunicado, se confirma que era valiosa la tradición indígena transmitida por sus antepasados. En otras palabras, el cielo indígena podía ser captado, purificado y evangelizado como algo bueno y verdadero, y no era que sus abuelos hubieran caído en las garras de Satanás y hubieran terminado en el infierno, como los primeros misioneros de buena fe lo afirmaban y lo predicaban, ya que como es muy comprensible, los primeros religiosos no podían captar lo bueno que hubiera en una religión donde principalmente estaba centrada en los sacrificios humanos, que desgarraba pechos, sacaba corazones y derramaba sangre, y por ello a toda la religión indígena se le tachaba como demoniaca y satánica. Ahora, aquí en el Tepeyac, la Virgen rescataba las semillas del verbo, es decir, purificaba y quitaba todo error, toda idolatría, rechazaba todo sincretismo y tomaba sólo lo bueno que tenía el cielo indígena, que es el mismo de su Hijo Jesucristo, y con él a todos esos seres humanos antepasados de los indígenas. Esta primera atmósfera celestial recuperó lo bueno y positivo de las tradiciones indígenas, quitó todo error y también sanó y restauró toda herida que se pudiera haber encontrado en lo profundo del corazón humano, representado por la persona de Juan Diego. María era el instrumento amoroso de Dios que restauró con alegría, era la nueva Eva que nos traía al nuevo Adán, al Salvador y Redentor, como dice el Papa Benedicto XVI sobre Jesucristo obediente a la voluntad del Padre. Él mismo se convierte en el verdadero sacrificio al entregarse por completo en obediencia y amor, amando hasta el extremo. Juan 13, 1. Viene de Dios y fundamenta así el verdadero ser humano, como dice Pablo, contrariamente al primer hombre que era y es de tierra. Él es el segundo hombre, el hombre definitivo, el último, el celestial y es espíritu dador de vida. Primera Corintios 15, 45, 49. Viene y a la vez es el nuevo reino, no es solamente una persona, sino que nos hace a todos uno en él, nos transforma en una nueva humanidad. Se inició una nueva creación desde el corazón humano. En otras palabras, confirmamos nuevamente que en el acontecimiento guadalupano se observa claramente una evangelización inculturada, no sólo para los indígenas, que en México, aunque se hablaba de ellos en bloque, integraban diversidad de culturas, sino también para los españoles y, de alguna manera, en el pueblo mestizo que recién nacía. Santa María de Guadalupe, una mestiza, signo de unidad en ella, de todas las razas, discípula y misionera de Jesucristo para darlo a él, a toda raza, pueblo y nación, o como diría ella explícitamente, a las más variadas estirpes. Es importante descubrir cómo desde este aspecto, aunque existen muchos más, los primeros evangelizadores no fueron quienes pudieron haber inventado esta devoción, ni de haberla traído del monasterio de Extremadura, España, como seguimos comprobando en diversos documentos. Además, los religiosos españoles nunca aceptarían que el cielo y paraíso de los indígenas tuviera algo bueno, ya que para ellos, los indígenas habían sido engañados por los ídolos, es decir, los demonios. Además, los misioneros trataban de dar su misma vida en la misión que les había encomendado el único Dios verdadero, precisamente, arrancar de las garras de Satanás las pobres almas de los indígenas que habían caído en una abominable creencia similar, como lo expresaba Fray Bernardino de Sahagún. Oh, malaventurados de aquellos que adoraron y reverenciaron y honraron a tan malas criaturas, y tan enemigos del género humano como son los diablos y sus imágenes, y por honrarlos ofrecían su propia sangre, y la de sus hijos, y los corazones de los prójimos. Y cuando habla de los sacrificios humanos, pero especialmente de los niños, para que hubiera lluvias, manifiesta una gran emoción. La culpa de esta tan cruel ceguedad, que en estos desdichados niños se ejecutaba, no se debe tanto imputar a la crueldad de los padres, los cuales, derramando muchas lágrimas y con gran dolor de sus corazones, la ejercitaban. Cuanto al crudelísimo odio de nuestro antiquísimo Satanás, el cual con malignísima astucia los persuadió a tan infernal hazaña. En otras palabras, la Virgen de Guadalupe, por supuesto, no estaba de acuerdo con los sacrificios humanos, pero entendía el corazón indígena que se había echado a cuestas la supervivencia del universo entero por medio de la cosecha de los corazones y de la sangre para alimentar a sus dioses. Además, era ella quien quería una casita sagrada para entregar todo su amor, que era su propio hijo, como lo veremos más adelante. Y con ello nos entregó a aquel que era y que es el Cordero degollado, que se había ofrecido en la cruz. Él era el único y eterno sacrificio. Así que fue en este primer momento del encuentro de la Virgen de Guadalupe y San Juan Diego, en donde se transmitió algo excepcionalmente impresionante. Y fue el hecho que el cielo de los antepasados, de los abuelos de los indígenas, como dijo San Juan Diego, había sido completado y purificado. El cielo de los ancianos, de los abuelos, de los antepasados, es decir, el de su sabiduría, el de su historia, el de su tradición, el de su identidad, el de su cultura, había sido purificado y completado. Había sido llevado a la plenitud del amor del verdaderísimo Dios por quien se vive, por medio de Santa María de Guadalupe. Amén. 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 Amén.